En este tutorial voy a explicar cómo buscar y reproducir clases dentro de la aplicación de escritorio. Para buscar clases tienes que pinchar en la parte lateral buscar clases. Aparecerán todas las clases que hay actualmente dentro de Best Cycling. Puedes filtrar las clases utilizando cualquiera de los filtros que aparecen arriba. De esta forma puedes filtrar clases por tipo de actividad, Best Cycling, Best Walking, Total Training o el reto. Puedes seleccionar el año que quieres visualizar, el instructor que prefieres o si quieres verlos todos, el nivel de la clase, la duración y el tipo de entrenamiento. En el momento en el que tienes los filtros activados verás todas las clases disponibles con esos filtros y para visualizar la clase lo único que tienes que hacer es pinchar encima de la clase que te interese. Existen dos formas de visualización. La visualización de la clase virtual en la que verás al instructor simultáneamente con la música y su voz. Y también tienes la posibilidad de reproducir la gráfica exclusivamente sonando de fondo la música con la voz del monitor o la música sola sin la voz del monitor. Cuando reproduces una clase lo primero que ves es la advertencia de seguridad que hacemos antes de comenzar. Y en el momento en el que la clase ha comenzado en la parte de la izquierda tienes una serie de displays que muestran información sobre el tiempo que queda para el descanso, el tiempo que queda para acabar la clase, el método de trabajo actual, la velocidad de pedaleo aproximada en la que te estás moviendo y la resistencia a utilizar, así como la gráfica que ves en el lateral. Esta información puede personalizarse desde las preferencias. De esta forma podrías visualizar más o menos cosas dentro de la clase. En la sección de preferencias, en el tutorial de preferencias explicaré cómo se hace eso. En tiempo real puedes cambiar también la forma en la que se visualiza el vídeo, pudiendo verlo gráfica en grande con el instructor en un lateral o bien el instructor en el centro y la gráfica un poco más pequeña. Cuando cambias la forma de visualización dentro de la clase, esa forma de visualización se mantendrá activa ya para la siguiente clase que quieras reproducir. Abajo tienes los típicos botones de reproducir, ir hacia atrás, pausa o ir hacia adelante. También puedes pasar hacia adelante la clase simplemente pinchando en la barra de progreso que hay en la mitad. Si en cualquier momento quieres abandonar la clase podrías darle el botón atrás para volver a la página anterior. Y si deseas ver la clase a pantalla completa puedes utilizar el botón que hay abajo a la derecha, lo cual haría que el visor pasaría a pantalla completa. Este método es ideal si posteriormente quieres conectar tu ordenador, por ejemplo, a una televisión o a un proyector para verlo a pantalla grande la clase. Esto último, el cómo conectar tu ordenador a un proyector, lo explicaré en un tutorial específico sobre eso. Pinchando hacia atrás volverías a la página de la clase y aquí puedes seleccionar también para que lo veáis reproducir una clase, por ejemplo, solo la gráfica sin la voz del instructor. En cuanto conecta con nuestro servidor automáticamente muestra la gráfica en la que suena únicamente la música sin la voz del instructor. Y tenéis todos los indicadores que teníais antes en círculos los tenéis integrados en la parte superior y la parte inferior. Dentro de la misma ficha de la clase tenéis también la posibilidad de activar el modo offline pinchando en la nubecita que hay arriba a la derecha. Y también tienes una serie de botones como por ejemplo comentar la clase, añadir a favoritos, añadir al entrenador virtual o valorar la clase. En tutoriales posteriores explicaré cómo funciona todo esto.